Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la compañía. Mi nombre es Claire Minaya, te doy la bienvenida a mi canal Cursos de Lencería Fina. Si esta es la primera vez que nos visitas, bueno, te comento que aquí vas a encontrar diversos temas relacionados a este rubro. Ya sea acerca de confección de ropa interior, de lencería o también de materiales, ¿no? Tipo de máquina para confeccionar este tipo de prenda, avíos, textiles, aguja, hilo y otros modelos en donde enseño el paso a paso del armado y acabados de confección que sé que te van a interesar. Así es que desde ya te invito a ver los demás videos publicados anteriormente. Bueno, ahora, el día de hoy, el día de hoy, les quiero enseñar a confeccionar una prenda de niño que viene a ser un calzoncillo básico de niño, el cual nosotros hemos llamado Brunito. En la caja de descripciones van a poder encontrar los moldes para que puedan descargarlo y sobre todo las indicaciones para que lo puedan imprimir y se animen a confeccionar esta belleza que es sumamente rápido y práctico. Muy bien, les doy ahora las indicaciones para que lo tengan en cuenta y lo puedan realizar. Ahora sí, comencemos el video. Estas son las piezas que vamos a encontrar para la trusa de niño Brunito. Pieza del trasero, pieza del delantero, dos por talla. Podrán observar ahí, tiene el corte en el centro del delantero y las piezas de refuerzo. También son dos por talla. Muy bien, ustedes van a poderse dar cuenta que es sacar la misma pieza del delantero, pero solo hasta la línea de refuerzo como indica su molde. Muy bien, vamos a necesitar dos de estas piecitas. El material a utilizar también, en ese caso, será elástico mercerizado. Puede ser de seis u ocho ligas. Muy bien, si desean saber acerca de ese material, les dejo en el lado superior otro video explicando acerca de los sabidos. Ahora sí, pasamos a confeccionar. Comenzaremos por la pieza de refuerzo. Vamos a colocar ambas piezas, derecho con derecho, de tal manera que llegue a coincidir a la altura del centro. Vamos a unir, vamos a coser por esta área de aquí, ya sea con zig zag mediano o con remalle. En esta oportunidad tengo la remalladora, vamos a utilizarla. Muy bien, entonces aquí colocamos, remallamos. No se debe quedar de la siguiente manera. Ubicamos entonces cintura, línea de refuerzo, contorno de piernas y entrepierna. Muy bien, aquí ya tengo formada la pieza del refuerzo del delantero. Paso ahora con las piezas del delantero. Muy bien, ahí está. Son dos también por talla. Para lo que son estas piezas, si vamos a necesitar trabajarlas de tal manera que queden revés con revés, ubicamos y vamos a cerrar también con remalle o con zig zag mediano, zig zag mediano o remalle. Muy bien, no con recta porque eso simplemente se va a romper. Muy bien. Cerramos por aquí nuevamente a la altura del centro. Ojo, puede ser zig zag mediano o remalle. Miren. En el caso de estas piezas, las cosuras nos están quedando al derecho. Muy bien. Ahora, vamos a sobreponer la pieza del refuerzo al delantero coincidiendo por cintura, contorno de pierna y entrepierna. Y para ello nos vamos a apoyar de alfileres. Hacemos coincidir a la altura de las cosuras del centro. Nos apoyamos. Listo, ya está. Por aquí también, a la altura de entrepierna. Por aquí también. Bien. Aquí. Y aquí. Ahora vamos a pasar a nuestra máquina casera. En nuestra máquina casera vamos a fijar en refuerzo al delantero a la altura de la línea de refuerzo. ¿Con qué? Con puntada recta. Vamos a formar dos rectas paralelas o caso contrario. Esta operación también lo pueden realizar con recubridora. Para ello, si desean realizarlo con recubridora, les voy a dejar un video en el lado superior para que puedan también realizar esa operación. Muy bien. Entonces aquí voy a retirar eso para mayor comodidad. Voy a doblar lo que es en refuerzo medio centímetro aproximadamente hacia el lado interno. Pueden ver ahí, estoy doblándose en el interior. Y voy a dar primero una puntada recta. Entonces aquí. Puntada recta. Margen de cosura unos 2 milímetros. Bien. Ahí está. Me apoyó dobló medio centímetro y avanzo. Listo. Primera puntada recta. Retiro. Y al costado de esta primera puntada recta voy a dar otra puntada recta más a medio centímetro. Por eso que les mencionaba que el resultado será rectas paralelas. Una al costado del otro. Entonces aquí. Fijo nuevamente. Listo. Y avance. Muy bien. Entonces aquí pueden observar cómo nos está quedando el acabado de las rectas paralelas. Muy bien. Igualmente vamos a tener en el lado interno. Pueden observar ahí. ¿No? Ya saben, este tipo de acabado también lo pueden hacer con la recubridora. La misma operación para el otro lado de la prenda. Doblo medio centímetro. En el interior de la prendita. Y doblamos, ¿no? En este caso. Para comodidad voy a empezar desde el contorno de pierna. Bien, ya que la mayor cantidad de telita se encuentra en este lado para que sea más cómodo y no se encuentre amontonado todo aquí. Entonces aquí. Fijo. Igual. Puntada recta. Y lo siempre afuera para que puedan avanzar y no se les atraque. Puntada recta. Listo. Cortamos. Entonces les voy mostrando el avance que tenemos hasta el momento. Voy a cortar los hilos. No tan chiquitos. Ahí. Igual en contorno de cintura. Listo. Muy bien. Ahora nosotros vamos a unir delantero con trasero embolsando las posturas a la altura de la entrepierna. ¿Cómo vamos a lograr esto? Necesito trabajar un embolsado. Para ello, miren aquí. Tengo la pieza de refuerzo. Muy bien. Delantero. Y el trasero. Voy a colocar el trasero derecho con derecho. Ahí está. Miren, así. Nos va a coincidir. Voy a realizar esta operación. Y la otra piecita va a abrazar. Muy bien. Esta unión la puedo trabajar con recta. Margen de costura medio centímetro. O si no, con remalle. Si cuento con la remalladora, vamos a utilizar remalle. Muy bien. Entonces aquí unimos siempre mandando una costura de remalle en una dirección. Muy bien. Diferente, ¿no? Esto, por ejemplo, está hacia este lado. Así este lado está la dirección de la costura en remalle. Mientras que la de abajo está para este lado. Muy bien. De esta manera logramos que no se forme un grosor incómodo en esa área. Les muestro entonces cómo va a quedar. Volteamos nuestra prendita al derecho. Y ya tenemos todo unido. Les muestro por aquí. Pieza del delantero unido. Y pieza por el interior. Muy bien. Completamente limpio. Nos está quedando lo que viene a ser nuestra prendita. Porque las costuras también nos habían quedado hacia el interior. Muy bien. Ahí está. Ahora también vamos a cerrar costados. Ambos costados los vamos a cerrar. Ya sea con zigzag mediano o con remalle. Por favor, no estoy indicando cerrar costados con recta. Eso simplemente se va a romper. Por más que suelten la tensión del hilo, simplemente eso se rompe. Muy bien. No es el tipo de acabado que nosotros realizamos. Entonces pasamos a la remalladora. Para cerrar costados en esta oportunidad. Y aquí cuento con la máquina. Derecho con derecho nuestras piezas y cerramos. Volteamos nuestra prendita al derecho. Y aquí ya tenemos prácticamente nuestra prenda ya se encuentra armada. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca elasticar la prenda. Para ello haremos uso de elástico mercerizado en esta oportunidad de 8 ligas. También puede ser un grosor de 6 ligas. Muy bien. Ligas, ya sabemos por qué este elástico está formado en su interior por ligas. Si desean saber más de esto, hay otro video en el canal donde hablamos acerca de los materiales. Para elasticar el contorno de pierna. Muy bien. Nos vamos a ubicar en uno de los costados. Aquí, por ejemplo, costura del costado. Listo. También puede ser a la altura de la entrepierna. En esta oportunidad haremos costados. Vamos a elegir esto. Ubico. Muy bien. Ahí está. Este primer paso del elasticado lo voy a desarrollar con remalle. Caso contrario, lo pueden hacer también con zig-zag. El tamaño del zig-zag ancho para que abarque todo el ancho del elástico mercerizado. Entonces aquí, línea del costado. Yo inicio un centímetro antes. Muy bien. Entonces aquí. Listo. Bajo y comienzo. ¿Cuánto es lo que voy a estirar para este tipo de prendas? Vamos a estirar. Puede ser cuarta o entre la cuarta y la octava. Para ello, en nuestra máquina tenemos establecido lo que son las medidas de estiramiento. Entonces, acerca de ello, ya saben, es un tema que hemos tratado anteriormente en el canal. Muy bien. Entonces aquí. Ubico entre la cuarta y la octava. Una medida comercial ni tan ajustado ni tan suelto. Y avanzo. Y avanzo. Ya estamos llegando al inicio. Corto, sobrante, de hilo, de elástico. Porque vamos a sobrecoser un centímetro. Ahí pueden ver que nosotros hemos comenzado justo un centímetro antes de la costura del costado. Continúo elasticando hasta que los dos elásticos se lleguen a encontrar. Se encontraron bajo la aguja. Acomodo los elásticos uno encima del otro. Y realizo el movimiento para sacar la prenda. Miren. Avanzo. Salto. Muy bien. Corto. Y corto sobrante del elástico. ¿Cuánto es nuestra sobreposición? Un centímetro. Pueden ver aquí. Hemos terminado de elasticar este contorno de pierna. Igualmente repito la operación para el otro contorno de pierna. Costuro el costado un centímetro antes y comienzo a elasticar. Hemos terminado de hacer un centímetro antes y comienzo a hacer un centímetro. Corto sobrante porque ya nos estamos acercando al inicio. Continúo. Elásticos se encuentran. Levanto, acomodo, sobrecoso y salto. Corto. Corto elástico también. Muy bien. Ya tenemos el otro contorno de pierna elástica. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca elasticar el contorno de cintura. Repito la operación. Puedo iniciar por cualquiera de los costados. Muy bien. Cualquier costura de los costados. Voy a iniciar por este lado. Mismo grosor del elástico estoy empleando en esta oportunidad. Comienzo. Estiramiento igualmente entre la cuarta y la octava. Ya estoy llegando. Corto, corto, listo. Ya estoy llegando a mi inicio un poquito más. Se encontraron. Levanto, acomodo, toso y salto. Muy bien. Ahí está. Y aquí ya tenemos elasticado. El contorno de cintura, contorno de pierna respectivamente. Este primer paso de este tipo de elasticado que en algunos lugares lo conocen como elasticado francés invertido o embolsado. Ha sido realizado solamente el primer paso con remalle. La otra opción de este primer paso también es con puntada zigzag. Ancho máximo, largo, mediano para que abarque todo el ancho del elástico. Les permita avanzar con facilidad. Zigzag, ojo, no tricot porque la puntada de tricot va a quedar muy tosca. Muy bien. Para este segundo paso del elasticado haremos uso de la recubridora. Si ustedes desean saber cómo graduar el tamaño de puntada, la colocación de los hilos, les invito a ver por favor el video donde hemos explicado anteriormente acerca de este tema. Recubridora. Muy bien. Semi industrial o recubridora casera. Voy a tener en cuenta la unión de los elásticos de este costado. Voy a comenzar en el contorno de cintura, mando el elástico hacia el interior de la prenda y comenzaré. Ubico en mi máquina, ahí está, un centímetro antes aproximadamente. Y comienzo. ¿Cuánto es lo que voy a estirar? Muy bien, porque ustedes observarán aquí no tengo ninguna medida de estiramiento. Solamente estiro hasta eliminar pliegues o hasta que mi telita de mi prenda quede plana. Voy a comenzar. Ya estoy llegando a mi inicio, calculamos bien para poder dar una sobrecosura. Muy bien. Sobrecosemos, elevo la aguja, levanto la prensatela y simplemente tensiono hacia atrás y retiramos. Corto los hilos, posteriormente voy a limpiar los en ras. Muy bien, ya detenidamente. Ahora paso al área del contorno de piernas. Nuevamente ubico la unión de los elásticos, mando el elástico hacia el interior de la prenda. Muy bien, y comienzo. Un centímetro antes. Aquí voy a comenzar. Ustedes pueden observar ahí está la costura del costado. Voy a comenzar. Nuevamente ya estoy llegando a mi inicio Sobre coso y salo Elevo la aguja Levanto prensatela Tensiono hacia atrás y retiro Es la manera de atracar Muy bien en este tipo de máquina Continuamos también para el otro contorno de pierna Tensiono hacia atrás Ya estamos llegando al inicio y sobre cosemos Una vez que hemos terminado de realizar el segundo paso Muy bien Del francés invertido embolsado en esta oportunidad con recubridora Vamos a limpiar todos los sobrantes de hilo por el lado derecho de la prenda Como también por el interior Vamos a limpiarlos en ras Aquí tenemos el resultado de la trusa para niño Modelo grunito Podemos observar entonces el acabado Se realizó el segundo paso con la recubrido Si ustedes desean realizar este segundo paso con puntada zig zag También lo hemos empleado anteriormente en el canal Por favor les invito a ver videos anteriores Muy bien Este es el acabado Y este por el interior Y este por el interior Muy bien O simplemente ponerlo en práctica Muy bien Entonces ya saben Cuentan con los moldes ya disponibles Y de ser posible Nos pueden compartir a través de videos Imágenes a nuestra cuenta de Instagram Nos siguen con el mismo nombre Cursos de Lencería Fina Si te gustó la confección de este modelito de niño Bueno, te invito a que nos dejes un comentario Suscríbete al canal Y sobre todo activa esta campanita que figura aquí Así es Búscala, búscala Actívala Para que de esa manera Sepas cuando es nuestro próximo video Nos estamos viendo con más información En el siguiente video Referente a este rubro Confección de Lencería Nos vemos Chao, chao